En cada kilómetro delante de mí el sonido de tus patas, el relincho de nuestra patria Vamos, vamos compañero, confío en su esmero Mi sueño es tan grande como el latir, el latir de mi caballo Para que monta el que te cría, el que te aplaude y te admira Renaces en primavera como si fuese el primer día Vamos, vamos compañero, que yo confío en tu esmero Boca sensible a mi mano que te guía en tu andar Responde rayando el camino a mi escuela y al compás Tú y yo sabemos la potencia de tu belleza Campeón por tu silueta, escondida por tu rudeza Mano, mano compañero, el calor en mi pierna No te corro, te acompaño hasta el final de esta prueba Vamos, vamos compañero, confío en su esmero Mi sueño es tan grande como el latir, el latir de mi caballo Mi sueño es tan grande como el latir, el latir de mi caballo Para que monta el que te cría, el que te aplaude y te admira Renaces en primavera como si fuese el primer día Vamos, vamos compañero, confío en su esmero Mis sueños tan grandes como el latir, el latir de mi caballo Mis sueños tan grandes como el latir, el latir de mi caballo Mis sueños tan grandes como el latir de mi criollo Gracias por ver el video